Yo soy Rubí del Mar Martínez Morales, pertenezco a la comunidad de Emiliano Zapata y esto es Energía que Suma. La comunidad de Emiliano Zapata se encontraba en una fuerte escasez de agua. Solamente cada tercer día cae agua aquí en esta comunidad. Aquí las familias tienen ganado y de ahí viven. Ha bajado muchísimo nuestro nivel de agua. Tenemos nuestro depósito de agua a 14 kilómetros que se encuentra en el ejido de Cuyoaco. Para obtenerla nos hacemos cuatro horas. Ahora con estas nuevas instalaciones esperemos que mejoren el suministro de cada localidad. Afortunadamente Iberdrola nos trajo la capacitación de los cursos. Los jóvenes pudieron aprender el curso de trascabo, primeros auxilios, reciclado del agua. Para poder trabajar en alguna empresa nos dieron nuestro reconocimiento. Nunca había habido apoyos de ese tipo. Algo en lo que los acredite y tengan un papel para poder buscar trabajo fuera de aquí. Fue una fuerte unión que Iberdrola llegara aquí. La empresa ha venido a hacer una fuerte labor social de alianza con las comunidades aledañas a la cabecera de Cuyoaco. Se ha beneficiado demasiado. Es una gran alegría saber que esas personas ya no van a tener que comprar ni pagar para tener agua. Las comunidades de Puebla somos energía que suma. Las comunidades de Puebla